¿Por qué ir un poquitito? Porque ahora tenemos un pequeño, pero un pequeño video, que más tarde lo voy a mostrar, que es el video de Internet, ¿ya? Donde Mr. Chip entrevistó a varios grupos de música en Canadá. ¿Cómo hacen uso ellos de Internet? ¿Qué es lo que hacen para comunicarse a través de Internet? ¿Y cómo es útil para ellos Internet? Así que, veamos este video de Internet. La gente puede ver el concierto y luego escribir la crítica y ponerla en el sistema. Y entonces todos los que estén en la red de Internet en ese momento la recibirán. Es muy interactiva. En estos momentos es un fenómeno a nivel popular. La gente se la pasa hablando de las nuevas bandas, de bandas que acaban de ver en algún pequeño club con capacidad para solo 30 personas. Sí, todos deberían aprovecharlo. Todos deberían comunicar lo más posible. Es demasiado genial como para dejarlo de lado. Es la locura de la Internet. Es como cuando apareció la moda de las patinetas y las bandas denunciaban las revistas de patinetas. Ahora es lo mismo, pero con la red de Internet. Estamos flotando en el espacio cibernético. Hemos dejado la cápsula espacial. Se me ocurrió lo del ciberespacio cuando estaba sentado ante la máquina de escribir con una hoja en blanco. ¿Qué quiere decir? En aquel momento no lo sabía, así que comencé a inventar una definición. Una palabra completamente inventada. Letras mal interpretadas. Eso siempre es interesante. Lo increíble acerca de esto es que hay una cantidad de información enorme. No está saliendo de las compañías discográficas o de la prensa de la industria musical. Bailando con la morsa en el top ten debería estar bailando con los mersas en el top ten. Si tienes una banda y si has sacado discos, lo más probable es que haya algo acerca de ellos en la red. Al principio solo me unía a un listado de correo electrónico con personas que escribían artículos acerca de nuestra banda. Y lo hice por curiosidad. Muchas bandas se fijan más en la red de Internet que en lo que les llega por correo normal, porque es más fácil de seleccionar y se le puede responder a ciertas personas de una forma y a otras de otra. Por años los admiradores han tenido acceso a lugares en la red donde se puede intercambiar información. Como dijo Bob Mould, ellos saben más acerca de mí que yo mismo. Y no es que a él le guste que la gente lo sepa, pero él ya ha dicho que nunca va a responder a nadie que ponga un artículo en la red, porque eso cambiaría el equilibrio de poder. Él no quiere que la gente sepa que él lee artículos, porque si ellos comenzaran a escribir para él, entonces la creatividad nártica sería olvidada.